En este día recordamos a San Marcelino Champañate, un saludo a todos los hermanos maristas y vamos al texto del día de hoy en San Marcos. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, escribas y ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente porque no tratas de adolar a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como lo dice el texto, era una pregunta capciosa y Jesús les dice, ¿Por qué me ponen una trampa? Y una vez más él muestra cómo su sabiduría y enseñanza es superior y que esos intentos de ponerle una trampa, de ponerlo en mal ante la gente, no funcionan. Aquí ante esta respuesta se quedaron pues en el aire porque, ¿Cuál es al fin la respuesta? ¿Sí damos o no damos? Pareciera que sí, porque si está ahí el César y él dice, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al final es una respuesta un poquito que queda discreción de cada uno de los que oyen. Hoy, ¿Qué diríamos? ¿Hay que pagar o no hay que pagar impuestos? Jesús paga y pagó sus impuestos. ¿Sí? José y María cumplían con las prescripciones de su tiempo. Hoy lo entendemos, un cristiano católico es el primero que debe dar ejemplo, pagar sus impuestos, cumplir sus responsabilidades civiles. Todo creyente debe de ser modelo en su país, viva en el país que viva, tiene que cumplir las ordenanzas, lineamientos, leyes que existan en su país, tiene que ser ejemplo. Pero además pedir el mandamiento del amor. Nosotros estamos invitados también, pues, en medio de ataques que a veces nos hacen, poder pedirle a Dios sabiduría para responder. Pero sobre todo también saber llevar en este caso el tema de impuestos de pagos. Ser nosotros los primeros y dar ejemplo de cumplir ante la sociedad civil.